Un amigo me ha dicho De que tener cuidado De que sea verdad Mejor es que ya averigüe Si eso es lo que dice Mejor es que ya averigüe Si eso es lo que dice Y de pronto Yo la veo A mi amada Y me voy A mi casa San Juan Ara Tómate Tómate Me encuentre en telecas No quiero seguir sufriendo Aire a otro mundo Donde haya felicidad No quiero seguir sufriendo Aire a otro mundo Donde haya felicidad Solo para los chicos de la sexta Un amigo me ha dicho Salirte con otro querer No cree lo que me dice Hasta ver con mis ojos Tienes que tener cuidado De que sea verdad Mejor es que ya averigüe Si eso es lo que dice Mejor es que ya averigüe Si eso es lo que dice Y de pronto Yo la veo A mi amada Y de pronto Y me voy Y me voy A mi casa Sano Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Me encuentro en telecas Lo quiero seguir sufriendo Me iré a otro mundo Donde haya felicidad Lo malo Lo malo Quiero seguir sufriendo Me iré a otro mundo Donde haya felicidad Y entonces aquí se expresó Feliz música para todos ustedes Para seguir bailando y seguir compartiendo Como eres con Antonio, la nueva nota Que rico sabor Seguimos chelando, seguimos tomando Salud, salud, salud Aquí están las canciones Aquí están los sencillos que te hacen Para mirar, amigo, Walter La gente de San Gabriel Y vuelve Gracias Para que volviste a mi lado Si yo ya no te necesito Puedes marcharte De mi lado Puedes marcharte De mi lado Mi corazón Tengo una herida Ya no me duele Y cuando me tengo dos manos Te quería Tengo una herida Ya no me duele Y cuando me tengo dos manos Te quería Es que la vida Es que la vida Es que el amor Mi corazón Ya no me duele Es que la vida Es que el amor Mi corazón Ya no me duele Y cuando me tengo dos manos Ya no me duele Y cuando me tengo dos manos Te quería Mi corazón Mi corazón Tengo una herida Y cuando me duele 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 Johnny Villavicencio Cada día te quiero más y más Y ahora Viene otra bonita ocasión para todos ustedes Cada día te quiero más Otro clásico de oro Mil soles, dos mil te presto Y la buena margatona para que siga lleneando ¡Salud, salud, salud! Salud para Johnny Villavicencio Para Francesca Con mucho cariño, la pequeña Camila Villavicencio Salud, salud Buenas Shirley de 19 Un besito Para mi cosita que cruzó De la floral Ya no mientas más Ya se daño amor Y no pienses que Te voy a rogar Porque encontraré Que me quiera Que me dé su amor Su amor de verdad Pero al final Es victoria de amor ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿A quién era mejor? Cuando te temo lejos Pero al final Es victoria de amor ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿A quién era mejor? Cuando te temo lejos Cuando te temo lejos ¿A quién? ¿No? ¿Qué será de ti? Ya no mientas más que me da su amor, su amor de verdad, pero al final, el victorio de mi amor, ¿qué será de ti? ¿qué será de mí? ¿a quién era mejor cuando te molestó? El victorio de mi amor, ¿qué será de ti? ¿qué será de mí? ¿a quién era mejor cuando te molestó? ¡No hagas eso! ¡Muy bien, chumibones! 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 Antonio para todos ustedes, porque recordad de volver a vivir aquí en los éxitos, para que sigan cheleando, para que sigan tomando tu cerecita, heladita, salud, 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 salud. Y la nueva siembra. Soy tan feliz, amor mío, al estar a tu lado, que contento estoy, al estar a tu lado, que contento estoy. Si no fuera por tu sentimiento, hoy nada estaría por ti, hoy nada estaría por ti. Y jamás, nunca creí el poder, que todo será de amor. Jamás, nunca creí el poder, que todo será de amor. Nunca olvidaría jamás, tu dulzura de amor. Nunca olvidaría jamás, tu dulzura de amor. Y seguimos, continuamos, la nueva nota internacional. Qué bonita manera poder dar el inicio de este año, 20-24, con la buena música, bailando. Los felicito Marco Tonero, con la Tita Busa. Saludos muchachos, seguimos gritando, seguimos gozando. A ver el inicio de producciones. Luisito García. Ahí. ¿Cómo Tomas? El mío Walter, Ringo San Bolívar. Déjame tranquilo, no me atras más. Que trato de olvidar tu pasado. Mi vida es amarga, llena de oscuros sufrimientos Me tiras y fracasos por entregarte mi cariño Mi vida es amarga, llena de oscuros sufrimientos Me tiras y fracasos por entregarte mi cariño Déjame tranquilo, no mientas más Que trato de olvidar tu paso a amor Mi vida es amarga, llena de oscuros sufrimientos Me tiras y fracasos por entregarte mi cariño Mi vida es amarga, llena de oscuros sufrimientos Me tiras y fracasos por entregarte mi cariño Déjame, pero déjame, sal de mi camino Marcha de silencio, amor traicionero Déjame, pero déjame, sal de mi camino Marcha de silencio, amor traicionero Déjame, pero déjame, sal de mi camino Marcha de silencio, amor traicionero Déjame, pero déjame, sal de mi camino Marcha de silencio, amor traicionero Marcha de silencio, amor traicionero Y toda la gente vive a que alabar Y toda la gente vive a que alabar ¡Wuuh! Así es, sí ¡Malbana de corazón! ¡Wuuh! 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 Que bueno, que bueno, que bueno Ahí estamos con lo haciendo, con los pedidos musicales A mí esta cancion